A nombre de nuestra cadena Telemundo, la próxima entrega de premios que causará revuelo en el mundo de la música. Se trata de los Latin American Music Awards, que se van a realizar por primera vez y Telemundo será la sede. Jessica Carrillo está en Los Ángeles con detalles y nos va a revelar de paso algunos artistas que están nominados, incluyendo a Nicky Jam, Enrique Iglesias, J. Bobby, hay muchos más. Jessie, cuéntanos tú. ¿Qué tal? Me encuentro afuera del Teatro Dolby, donde este próximo 8 de octubre se van a llevar a cabo por primera vez y en Telemundo los Latin American Music Awards. Es una premiación que se basa en la interacción clave entre los artistas y los fanáticos, no limitándose a las ventas, a los streaming, ni por supuesto a la actividad en las redes sociales. Hoy aquí en Al Rojo Vivo, como les mencionamos, les tenemos en primicia un adelanto de las categorías. Y los nominados como Artista del Año son... En la categoría Canción Favorita Regional Mexicano, los nominados son... Háblame de ti de Banda MS. Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. Y así fue Julián Álvarez. Que comenzó en una noche de pasión, vaya la lección que se llevó a mi corazón. Contigo de Calibre 50. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Ahora les presento a los nominados como Nuevo Artista del Año. Chiquis Rivera, J Balvin, Maluma y Remy Valenzuela. Justificante. Y en el álbum del año, los nominados son... Ricky Martin, Maná, Gerardo Ortiz y Juan Gabriel por Partida Doble. Desde ya usted puede votar por su artista y canción favorita entrando al sitio de internet, latinamas.com diagonal vota y ser usted mismo quien los haga ganadores. Esto es todo por mi parte. No me despido sin antes recordarle que este próximo 8 de octubre se realizarán los Latin American Music Awards justo aquí en el corazón de Hollywood. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.